Marcos de papel Todos los días echo mis barquitos de papel, uno tras otro, corriente abajo. Llevan pintando con grandes letras negras mi nombre y el nombre de mi pueblo. Si en la playa desconocida, a donde llegue alguien, los encontrará, sabrá quién soy yo. Mis barquitos van cargados con flores del jardín de mi casa y estoy seguro de que, cortadas a la luz del alba, llegarán con bien cuando por la noche toque la tierra. Echo mis barquitos de papel en la corriente y cuando levanto los ojos al cielo, veo las nubes que vagan, llenas de viento, sus velas blancas. Yo no sé qué, amigo mío del cielo, las empuje aire abajo para que también mis barquitos corran. Anocheciendo, escondo la cara entre las manos y sueño que mis barcos de papel bogan y bogan, más y más lejos de cada vez, y que así irán bajo las estrellas de la medianoche. Las hadas del sueño las rigen mientras ellos van cargados con sus cestos de ensueño. Rabinadrat Tagore hace el ejercicio 54 y 55.